lo que dice toda mi gente bueno segundo programa segundo programa de sin asco señores primero que nada bueno quiero darle las gracias a todos por su comentario por la aceptación que han tenido con el programa y bueno hoy nos encontramos con mi hermano la saga la leyenda aquí en nuestro barrio así mismo mano así mismo que dice el alfredo aquí con el hermano sin asco bueno que te puedo decir vamos en la zona del terror donde muchos para débiles bueno mi hermano escúchame cuando fue el primer disco en qué fecha como se llamaba bueno mi primer disco yo comienzo en esto del rap en el 97 tenía tan solo 13 años nos la pasamos era freestyleando todo este proceso y en el año 2000 decidió hacer mi primer disco que si supiera el cual tuvo una buena aceptación pero no hasta mi tercer disco que fue como que mucha gente supo quién era la saga que este disco el retorno donde estuvo dimecimiento y todas estas canciones clásicas hoy día y el segundo como se llama el segundo fernica aleación que dice con mahoma te acuerdes mal colombiano el saludo al viejo mao un pana que bueno por situaciones la vida le tocó vivir aquí en pinto él venía de un estilo de rap como quien dice un poco más digerible más suave y lo agarró pinto y bueno ya tú sabes lo transformó escúchame pero cuando fueron tus inicios verdaderos que tuviste me voy a meter en este por quien que escuchaste tu vida escuchaste yo empiezo en esto del rap primero era freestyle era este pedo de vicos y llegó acá era case este recuerdo te acuerdas daniel de la casona que siempre andamos por ahí picando saludo a su hermano que ya hoy día son unos señores pero siempre personas sanas del barrio no entonces siempre los veía a ellos obviamente ellos mayores que yo cantando canciones de vicos y entonces me gustaba la manera en cómo está estructurada la canción y empecé a investigar hasta que conseguí mi propio casé empecé a ponerme esto de escribir y me en mi casa sabe que empezando uno siempre rima carro cigarro y cual es normal pues claro ya después para el año 2000 que es que sacó mi primer disco que si supiera es donde ya estaba como más centrado en que yo quería era escribir canciones y no freestyle llegar entiendo entonces donde me pongo más serio sacó un disco no no el disco no no me no me llena a mí como yo pensé y es donde sigo viene lo que es en mi caliación pero antes de eso teníamos ley de barrio quinto elemento te acuerdas que estuvimos privante de todo eso quinto elemento recuerdo que recuerdo que en su tiempo todo todos los super raperos no que están por allí hacían rap y merengue se acuerda que estaba muy de moda esto de hacer rap en pistas de merengue y tal estilo sandy papo que era rechísimo y tal y nosotros acá que teníamos este este clan de puro freestyle eros decimos hace quinto elemento donde está alfre o también practicamos alfre o lo metimos ahí porque la tía era la que llevaba a la casa de la cultura y si no metíamos alfre o no teníamos ensayar la cultura es aquí mira donde es un emblemático aquí en pinto ahí hacen danza coreografía van las mujeres y hacen cross y todo este tipo de actividades de ejercicio físico y bueno siempre ha sido emblemática de aquí patrimonio van tamborero etcétera pues ahí puedes hacer lo que sea porque eso es de la comunidad y lo lleva a la o lo llevaba la tía de alfredo la nana un saludo para ella que nos conoce echamos bendición mira y este que este grupo está conformado por cuánta persona que mira éramos como cinco o seis más o menos cinco si eran cinco porque si era un elemento tendría que ser cinco no estábamos nosotros dos quién más estaba crack en la cara que chica local lo está con nosotros para ese primicia estaba con dorito recuerdo no este quien más había sé que bueno muchos de esos hermanos ya no están pues y mira te acuerdas que te acuerdas que cuando eso estaba a los rctv todo una canción y todo y bueno después de todo eso viene todo este proceso que estoy contando me empiezo a enfocar en lo que es acá disco o sea que mi primer disco llamado si supiera luego para el año 2004 saco vernicaleación como ahoma y luego viene este disco que es lo que si define como que quien es la saga en la escena que fue el retorno donde sale porque serás así donde sale y me cimiento no me creo más que canta todas estas canciones que hasta hoy por hoy fueron los que marcaron a la saga como tal pues le dieron la identidad la saga retomamos señores de hombre y claro que sí vale cuánto disco tiene la saga bueno la saga actualmente cuenta con 19 discos el último disco lo saque en diciembre de este año que pasó este cuenta con cuatro canciones flow doble tempo y bueno ahorita trabajando un par de discos más que serían en este año por eso que te dicen el más que escriben y cuántas canciones ha escrito la saga mira yo mira lo que pasa es que yo la saga ese pana aprendió a desprenderse de las canciones yo creo que por eso es que hay tantos hijos hay que cantar y personas que todavía están cantando canciones que son del 2000 yo no yo aprendí como es que escribo una canción hoy la grabé la mando mezcla y en ese proceso mientras me la mandan yo estoy escribiendo otra canción y grabando otras cosas y cuando llega allá y así ando por eso hay canciones que a veces no voy y las toco porque imagínate si me pongo a repasar toda mi discografía desde desde el 2000 ahorita aprendemos una canción del 2000 que no está mal pero prefiero seguir creciendo y no regresarme porque hay personas que que se quedan ahí pegados no esta es mi canción que mueve más gente yo creo que la gente uno tiene que educarla y la gente que te sigue siempre va a consumir las canciones que tú les quieras cantar no puedes nada más cantar la que la gente quiere escuchar porque entonces tú estás haciendo música es para la gente no para ti y yo hago música es para mí o sea primero me represento yo para poder decir que esa canción representa a otros no puedo sacar una canción para que representa a otros y no me representa a mí y en estos shows nunca repite sí sí uno repite porque hay personas que luego claro y con las que uno se identifica pero como te digo siempre trato de cambiar pues o sea no nunca es exactamente va a ser lo que escucharon el día anterior no hace exactamente el día también me imagino que estudia como que el sitio sí sí porque lo que pasa es que cuando ya tú tienes canciones emblemáticas como camina pila como dime cimiento labrón y este tipo de canciones a esas canciones no pueden faltar porque como que tú vayas no sé a haber gilberto santa rosa y no cante su canción más o nada pues entiende claro claro también hermano escúchame tú sabes que cuando uno empezó en este movimiento pues del 97 98 se te cayó la cédula mucha persona no entendía lo que realmente era lo que nosotros representa representamos y de que muchas personas a veces dicen que también no me gusta la saga por el sitio de ejemplo porque la violenta claro o sea tú tienes algo que decir como estas personas claro claro el porqué de dónde nace la saga real lo que pasa es que primero para responder la primera pregunta las personas que que dicen no nos gusta la saga porque es muy violento es porque son personas que no entienden lo que la saga representa mira la saga yo no le digo a la gente que sea malandro o que yo soy el más malandro yo no soy malandro presiona persona que le sobrevivió a la calle entonces que te digo yo en estas canciones aprende de esto o sea cada quien aprende con sus propios coñazos pero yo lo que te digo a ti es que sigas estos códigos para que el coñazo sea menos jovedor porque porque yo vengo igual que tú de donde dos panas que se criaron y uno de esos panas se le coge la muera al otro yo vengo de donde dos panas se matan por una cuca por una piedra yo vengo de donde el que dice que más te quiere ese es el que te vende entiende entonces a mí no me han hecho cuenta o sea yo vengo de donde pinto si es un barrio que como todo un barrio que tiene sus códigos porque no es que es el barrio más peligroso todos los barrios tienen un código y si tú manchas esos códigos tienes que pagarlo entonces yo lo que te digo en mi canción estos son los códigos quienes no llevan estos códigos esto es lo que le pasa eso es lo que dice la saga yo no estoy diciendo que yo soy más malandro ni que ando picando gente ni que la gente es huevona lo que pasa es que los idiotas que te han traído una computadora que nunca han rapeado porque es así porque siempre nos critica todos los artistas venezolanos nos critica es un idiota que escucha música de que escucho a cancer veros pero no sabe que viene desde antes que ellos escucharan a cancer veros entiendo entonces pónganse las pilas y antes de hacerle una crítica a un artista sea mí sea cualquiera hablen con base duquen se informe se pregunten quiénes estaban desde antes hay gente que no sabe quién es 187 que le diría da pena y dice que son raperos a la gente que no sabe quién es santuario que le diría da pena no sabe entiende entonces esa gente no puede venir a criticar a nosotros que venimos de esas escuelas simplemente porque a ellos no le parece la música que nosotros hacemos porque la por lo menos la música que hace la saga es una música que me representa a mí entiende yo no la estoy haciendo pues yo quiero ser el rap gangsta del país yo lo hago porque yo vengo de aquí de pinto a la calle la calle me mostró eso y eso fue lo que me salvó de no morirme en una de estas veredas como todos nuestros panas que éramos 28 panas y nada más que damos 3 tiene lo que te digo entonces yo creo que la intería informarse antes de dar una opinión de algo que ellos no hacen porque si fueran raperos todavía pero siempre te criticas el que no sabe de lo que está hablando así mismo es sea este la música gracias a la música debilson como te decimos aquí para los que no saben pues aquí en pinto conocido como debilson este podemos hablar con base fundamento porque nos criamos juntos pues nosotros nos criamos aquí y sabemos que lo que es lo bueno que lo malo y pero hay muchas personas que eso porque critican que juzgan sin saber realmente de dónde somos y que lo que es lo que hacemos entiende y por eso te hago esta pregunta porque yo sé que pero un chamo que él ha echado demasiada bola y que eres una leyenda como en el programa pasado con el búho se lo dije voy a tener este espacio para yo también decírselo a mis hermanos así porque así lo siento de que eres una leyenda de que eres una tremenda persona eres un ejemplo a seguir porque yo sé que no es fácil sobrevivir aquí en pinto salinas y en ningún barrio del mundo no es fácil hermano y ya del hecho de que ya tú tenga treinta y pico y yo treinta y pico llegando casi a cuarenta ya eso es que digo ganarle a la vida sabes es un logro muy muy importante en nuestra vida y podernos disfrutar nuestras familias nuestros hijos exactamente y escuchame algo mi hermano ahora vamos a ponernos vamos a ponernos sin asco ya ya culturizamos un poquito el más que escribe ahora vamos sin asco aquí este tú te acuerdas de los tiempos verdad donde estaba por decirte un ejemplo básico como 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 estaba la saga y como entra a básico esa experiencia que lo que esos tiempos verga bueno yo recuerdo que cuando ya salgo de todo este problema aquí de que coño que ya no quería estar aquí porque me enfoque mi música mi madre compró una casa en maracay y me voy de una me voy porque sabe aquí esto estaba yo para la foto y me fui y llegando allá conozco a un pana que me presenta danigas obviamente no sabía ni si ya más o menos para esa fecha yo me yo fui como 2002 más o menos que nació mi hija y conozco a danigas y cuando estoy grabando en mi caleación estaban grabando básico y ya pero ya teníamos rato grabando en el techo ya yo había llevado a estos panas de clan conexión sarría pinto que era una agrupación que en la que yo también está un colectivo que eran rapero de sarría y los de aquí de pinto este yo los llevé a grabar en el techo allá en vinilache y ya yo los conocía pues ellos me dicen para grabar en básico y pero como yo estaba grabando en mi caleación no no quería como pasame ese proceso de lo que conlleva hace un disco con responsabilidad y no quería nada más por salir en básico si de hecho escuchas el disco de básico y yo no salve en una canción después obviamente si hicimos bastantes canciones juntos y lo que la gente sabe tal pero cuando conozco estos panas con estos panas era a mí me da risa la vaina y a veces lo hablo con ellos porque fíjate hoy todo el mundo anda con koala y chemis tommy y pantalones tubitos y yo recuerdo que cuando yo llego a maracay saliendo de pinto yo llegaba con zapatos tommy le vi rojo y desean llegar un boleta porque en ese momento en ese momento era el peor de que grafitiados tu franelón le hacías una firma y bermuda hanche y eras tú pues el más rapero decían que yo era un boleta entonces ahora veo a toda esta serie de cantidades convives que tengo que se visten así a mí me da risa sabe porque nosotros venimos y o sea yo los chalequeo pero yo le digo marico usted andan con koala grandísimo y lo que tiene es la célula yo vengo donde si tenías un koala es porque tenías que sabes me entiendes entonces ellos se ríen pues y eso me enseña a mí que por eso uno no puede criticar algo si uno no lo conoce entiendes porque mira la vuelta que dio todo ahora ahora el fresa soy yo pues ellos son los malianos escúchame devinson este pero ese picante que tenía la otra pregunta entre básico por el contenido de la música puede que sí 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 hubo pero a mí sí a mí eso nunca a mí nunca me afectó porque lo que pasa que también que pasa que hay que ubicarse en tiempo y espacio porque yo hago rap crudo yo no digo que soy rap gangsta ni 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 nada esa yo hago rap real y si sale algún rap pero dice no no que el rap real me lo tiene que mamá o sea mí no me ofende porque como ya hay miles que hacen rap o sea yo estoy demasiado enfocado en lo que yo hago para que una palabra que tú digas a mí me puedo ofender o sea si tú me quiero ofender me nombran y ya entiendes pero este peo en ese tiempo no existía eso era un peo de que entonces yo recuerdo que uno de estos conviene tenía una canción que hablaba de a mí conviven marlon saludos de que no me importa que sea traficante de esquina que tal 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 que era una canción así y ardilla estaba súper molesto por esa canción porque ardilla se vivía esa vaina pero o sea este pana no lo hizo tirándola fue una vaina como de que marico el rap gangsta haga su rap y déjenos a nosotros hacer nuestro rap lo que te acuerdas que en ese tiempo era que todo tenías que hacer ese rap porque entonces también fuimos vamos a decir fuimos no voy a decir que fueron porque yo pertenezco también a la movida del rap fuimos un poco invasivo queriendo que la gente hiciera lo que a nosotros nos parecía y eso está mal por eso ahorita los chamos que están haciendo sus vainas que hacen yo no los critico porque sea la música es libre huevo y entre gustos los colores entiendes imagínate que todo el mundo haga lo que nos gusta a nosotros el mundo no fuera mundo que todo el mundo pensar igual entonces qué fino que existe reggae track bril reggaeton toda esta vaina porque esa vaina hace que la música drena y que la música se retroalimente sabe que todo fuera lo mismo y por eso a mí nunca me afectó esa vaina o sea yo venía a tocar en el de en el que una y todo esto y rap gangsta tabla gueto tanto estos hermanos que eran arrechísimos blagueto era increíble huevo yo venía de maracalla vacilar me lo sabe si iban a tocar el tío y yo me venía a vacilar me so pana porque era muy muy malandro y nunca ellos no sean ningún rapero del del rap real me dijo a mí nunca no que tú que con esto estaba muy tarde ni nada pues o sea fue así como que con ardilla que sí coño marico estos chamos que cerra marico que tú haces otro yo leo marico pero yo yo sé o sea yo yo sé en lo que yo quiero hacer y fíjate yo con estos hermanos de básico nunca tampoco fue que mira marico deberías de rapear esto así hay todo el mundo rapea como sabía y lo que quería decir lo decía nunca hubo restricciones ni nada de esa vaina y por eso yo creo que duramos tanto y logramos tantas cosas como 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 colectivo que bueno mira pero y la saga si tú una tiradera no hay lo que pasa a mí se manejó mala información en ese momento yo había citada que te hablando para los 2006 y 2008 este el bruno te acuerdas que hacían evento y yo fui a presentar el retorno ok y yo cantando ahí estaba junto por pecador porque yo terminé de cantar me llega un pana y me dice mi hermano que si fulanito de tal que te llegue para allá que quiero hablar contigo entonces yo coño estoy saliendo aquí acuérdate que uno andaba todo y le digo no mano dile que es la misma distancia aquí para allá que haya para que venga él y el chamo se llegue cuando ver ardilla y ardilla sonado ya tenía las tiraderas y el peo y me dice coño mano no no es nada malo lo que pasa es que cuando tú cantas las mismas vainas que yo me siento identificado me gustaría hacer música contigo le digo no dale intercambiamos números y bien en ese lapso de tiempo pasó todas las vainas aquí y sus guerras que tenían sus peos que se veían que coño hace que los pacos que la vaina y como al tiempito como al al mes me llegó una llamada hermano tiene terminar yo tiene no es un fulano y yo qué pasó mano no estoy aquí mano para que me rescate el terminal de maracay me llegué nos fuimos para el techo es donde sale la canción de porque serás así entonces yo le digo al marido yo tengo estas barras más una canción y yo grabo mi parte y él está escribiendo y en lo que él está escribiendo normal o sea yo nunca la gente tiene que saber cómo son los veces como que tengas un lío aquí de calle y tú vayas y le joda el hijo a un carajo simplemente porque no consigue al cara o sea tú tienes que saber con quién es tu leo así entiende eso eso es así que pasó entonces yo creí mi barra yo no soy quien para decirle a él mira américo debería quitar esa vaina porque van a pensar que si yo le voy a tirar alguien lo no así mira fulanito tal talita entonces después fue cuando vino este te acuerdas en él el mismo que una que no nos reunimos a hablar está por eso que andamos un poco entre aquí un poco de allá se puso la inatencia y pero todo quedó ahí porque todos entendimos el punto de vista de cada quien yo los entendía a ellos de que coño como todo pues teníamos una velocidad donde tú te hace una mente tú lo menos que piensa es que tenga pero con alguien y que es alguien que anda no usted no usted te haya venido porque para hacerle el color loco no se le declaró todo a todo el mundo todo el mundo habló que fue donde terminamos cantando una canción y una canción yo te acuerdas que estaba calma todo la gente ahí después la vaina quedó tranquila todo pero nada eso fue lo único así pero nunca de que mira que me estás tirando mira que nunca nunca porque ahí todo el mundo está claro de que todos son unos tipos y un ejemplo si por fin y el día de mañana te escribe no sé re que son palmano y tal no sé una canción la saga se atrevería a hacer una canción con re que se mira hay infinidad de gente que me escrito eso que me pide eso pero yo no estoy en contra de eso o sea todo el mundo está claro que al día es mi convivio y yo soy un tipo serio y no voy a venir a decir ahora que no es mi pan ellos tenían su lío ya somos unos tipos yo nunca he tenido ningún tipo de problema con él ni nada y yo creo que bueno el tiempo de dios perfecto cuando dios lo decía eso se hará pues a veces una que ni la está forzando para acá ni yo para allá normal no llegamos a ver un par de veces después de toda esa vaina y normal pues no no nunca esa nebula de que nada que está criminal hermano criminales y está claro que con esa ponemos a temblor un poco bueno con los códigos es sin asco que habla uno estaba a ti te contaron escúchame hermano mío déjame un tos 10 de la saga así de rapero a nivel mundial un tos 10 en el nivel que tú lo quieras poner verga 10 y 10 te mira más sticky finga de de onyx cursión de supremamente en este jc eminen este si ya que indese y corrida quien más así hay uno que me lo vacilo ahora pero es productor pues más productor que se llama polo gran que un productor bien arrecho no sé si puede ahí como artista quien más así es que hay demasiado métod man 8 tal y cual y y así otro así que te pueda decir verga que rapea recho verga me vacilo burda falló pero el disco de don cartagena o sea me parece que es un discazo esa vaina lo lanzaría ahí pero con ese disco nada como por ese disco estamos de regreso sin asco señores y segundo capítulo por aquí por ob y play ok seguimos con mi hermano la saga bueno cuéntame de secto 5 de rap latino 5 raperos latinos que me vacile así verga randy 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 acosta saludo a randy acosta te gusta que este más venezolano que mucho por cierto hoy viene viene pronto activo este portavoz también bueno tiron obviamente el orden de los factores no te reproducto no piense que porque los hombres tercero es malo antes que salgan los fans lo ve por ahí y otro así que te diga y este pana veloz que está haciendo una vaina bien fina también que lleva rato que lleva rato el viejo pero la gente que no sabe como el que no ve así es así es así es de esos panas mira mi hermano este la saga ha salido a representar a venezuela una gira cuéntame para dónde ha ido la saga de experiencia qué onda en qué tiempo fue bueno yo mi primera vez que salí esto fue muy cómico porque mucha gente que estaba para ese momento como que mi círculo de amistades y tal me decían que modificar a mi rap porque mi rap era demasiado crudo y con ese tipo de rap no iba a salir a ningún lado entonces yo siempre veía como ejemplo estos panas de butan clan que son una banda y van a todos lados cantando lo mismo porque no hablan desde la calle ellos empezaron y variando su disco mientras vendían una bolsa vendían el disco regalan el disco sabe todo este proceso y yo vengo de esa mierda como que no seguí 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 y fíjate mis padres son colombianos y el primer país que yo visito en méxico que es una plaza que te llevan cuando ya eres un artista mainstream pues exacto igual mi sorpresa que yo llego y yo pensaba era como que bueno estoy aquí voy a tocar nadie me conoce y cuando llego al sitio sabe lo que está culturizado no la gente cuando el público rapero está culturizado una cola de gente con franelas que mías que ni yo tenía esa ni tengo esa franela se mandaron a consiguieron el logo la vaina se mandaron a hacer su y una cole gente así sabe en tío que no me esperaba decir eso eso lo bonito de eso más allá porque la gente piensa que también es sólo lo monetario no pero más allá de eso es que te revives como artista o sea te sientes que estás vivo que lo tuyo vale porque qué pasa aquí en venezuela que aquí le mamá en el huevo a todo el mundo de afuera y a los de aquí lo que hacen es criticarlo pero cuando ustedes van para allá afuera a ese día afuera su público lo apoya ya ustedes le pintan una paloma por ser tan a la ola primero apoyen a su gente señores a los de aquí porque venezuela es para que esté entre los países top de rapero más arrecho del mundo y no está es por ustedes están a la ola con los puertorriqueños con los dominicanos con los otros con los otros que también son buenos en su vaina pero nosotros también somos una lacra y gracias a ustedes que nos denigran y nos critican no estamos en ese top cuando ustedes primero quieran a los de su casa después pueden criticar los demás y hablar con base pero mientras no nos apoyen no vengan querernos criticar entonces eso es lo que pasa con esa vaina y yo veo esa vaina en méxico igual o sea presión esa yo me vine enamorado de me enamorado y después me toca y una segunda ocasión porque la primera vez que fui me grabé un ep con unos panas que se llaman la voz secreta que estos panas se encargaban o se encargan de llevar artista por primera vez hay a méxico pues ellos llevaron a randy llevaron a tyron creo que a su pan llevado pero ellos lo llevan por primera vez es muy raro que repita y yo fui una segunda vez porque me grabé un ep con ellos cuando fui igual pues que esa gira fue el dojo la saga y la voz secreta y no increíble como sea como de verdad si valoran tu esfuerzo tus años tu experiencia o sea como si valoran eso lo aprecian te tratan no tienes ni que ser conocido te tratan o sea te respetan como artista no nunca había alguien denigrando a otro porque tenía más años que él pues sabes cómo sucede aquí pero aquí se invierten los papeles aquí el más nuevo se le bate al más viejo pues es una vaina loca aquí ahora increíble increíble pero bueno para que tú veas cómo está el mundo de lo y esa experiencia allá en europa allá también fue una vaina criminal criminal la europa es otro peo de otro peo otro peo fui súper nostálgico porque esa pasé la fecha mi cumpleaños diciembre ya este eso sí donde iba todo el mundo mira que tú eres pana de fulanito escucha esto y tal y ve como como está tan vigente en otro continente es algo que sabes algo que no se hace en dos días es algo que que verdad llevo su trabajo su dedicación su noche en vela escribiendo y por eso respeto burda a tyron porque gracias a que él fue y abrió esa puerta todos nosotros podemos ir y la gente volteaba el rap venezolano porque saben que tuvimos un representante demasiado icónico como cancerbero entonces es bonito seguir como quien dice hondiando esa bandera y manteniendo eso vio y abriendo más puertas para que vengan otros más que se están formando y que están haciendo su vaina con dedicación y con esfuerzo hablando de el más grande de todo pues para nada un secreto que bueno ya tyro una figura emblemática para el mundo para el mundo que piensa la saga a nivel personal con ese caso de nuestro hermano de la muerte tan 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 trágica tan verga sabe sí sí o sea que piensa la saga real mira yo estoy como como está todo el mundo se hace lo que sabe todo el mundo en realidad no es que sea un poco más porque era llegaba a él ni nada pero sí y bueno aprovechando de este espacio sin asco las autoridades competentes deberían de investigar de verdad porque no estamos hablando de un perro estamos hablando más allá de que sea un artista es de una persona no y tiene derechos también y danos una respuesta no solamente a mí sino al mundo y principalmente a su familia de verdad que sí es algo que deberían de ponerse pilas con esa vaina la autoridad es competente y hace su chamba así es mire alguna anécdota que con él coño con ese narico que nadie sepa pues verga nunca le haya dicho por ahí hay una hay una y le dije fue aquí hablando en el apartado y tal pero no es así que fue el vídeo la soledad que afro lo llevó y tal y nos gustó el vídeo a los dos y afro más dijo bueno éche ese cuchillo y nosotros nos fuimos a un piedra papel o tijera y yo me gané el beat pues así mismo así mismo y yo me hice la canción y tú que lo conociste porque tú si lo conociste realmente compartiste con él eso yo no sé hay mucho por ahí mucho llena fórmula que bueno de la fórmula que no conocían y ahora y que son los mejores amigos pero bueno yo sé que él sí aparte de la música y aparte de todo yo sé que él compartió varias en varias oportunidades contigo hacia nivel a nivel de más como persona claro como 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 era no no super convive pero no tú dices que yo tú dices que yo soy el chalequeador ese si era una aladilla si ese era más chalequeador burlista o sea lo que hacíamos era burlarnos de vainas que veíamos y tal pero super pan una persona viva alegre un chamo joven que sabe vivía igual que nosotros el día a día él no estaba con esas maricuras como ahorita que ves a cualquier huevón que tiene 100 mil seguidores y camina como que si flota entonces sabes pero bueno cada quien se la vive a su manera así es mira hermano que cambiaría ahorita en la cultura general a los tiempos de antes mira o sea creo que muchas cosas por primero que antes no teníamos estos medios para informar a la gente y quienes lo tenían lo menos que hacían era informar es sólo eso en los 90 no hubiera servido demasiado no hubiese dejado una data increíble ahorita de todo lo que pasó en ese momento y cómo era la vaina realmente este también que cambiaría ahorita que la gente debería ser de hacer las vainas serias si va rápida tienes que rápida candela para ganarte respeto de las lacras si vas a cantar pop lo que sea tienes que ser una lacra en lo que vas a hacer sin querer te pareció a lo demás sino por ti mismo porque porque es un compromiso contigo mismo bueno sabes de qué te vale a ti que todo el mundo se sepa tus canciones y te jale bola y a ti no te gustan tus canciones eso es algo bien hipócrita o sea yo pienso que antes no antes cualquiera cantaba una canción así durará seis minutos cantaba su canción seis minutos y no venían a achaborrearlo ni nada ahorita no ahorita la falta de respeto de repente estás cantando tú pero entonces están esperando al pana y entonces a te prenden un mambo porque señores si ustedes van para un concierto donde hay seis siete artistas y si ustedes son unos fiebrudos que llegan a la una de la tarde y el que quieren ver cantar a las diez mamense su huevo esperándose hasta las diez que salga el loco que va a cantar para qué coño de madre se van temprano si no quieren ver a más nadie o agarren y pangenle una fecha al loco y que el loco vaya y les cante porque tienen que respetar vuelvo y se lo digo tienen que respetar porque si hay seis carajos que los metieron ahí no es porque son seis huevones son porque los que están más sonando de los que pueden ir con ese artista y eso es trabajo algo que esa gente lleva para poder telonar a ese pana y ustedes vienen y esa vaina les sabe a mierda entonces es una falta de respeto y eso antes 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 eran doce grupos y tú iba ayer y está en el sol la gente se calaba sus doce grupo y más bien cada pica y tal y apoyaba y apoyaba a todos igual así entonces no ahora el que el que canta menos al que le gritan más que la hace más bulla y el que si verdad lo deja todo en tarima que no poncha que no nada esa vaina deja que quieren de prestigiar de mamá se mire y sabía que tú tienes el record de más discos aquí en venezuela no no ni sabía porque como te digo no no hago música pensando en esa vaina no nunca lo he visto así como que voy a hacer 50 discos para música porque me fluye y me la vacilo y ya pues y como te digo no me da todas las canciones porque si no todavía tuviera dos y cantando las mismas canciones del 2000 así es mira hermano esté poniéndole más flow al chinasco porque yo sé que una época aquí no en nuestro barrio donde toda candela donde nuestras amistades están enculebrados donde era tú sabes lo de los bloques lo de la capri un bando otro bando vamos a hablar aquí el que sabe sabe de aquí de pinto pues este yo sé que usted es un sobreviviente porque usted tuvo que en una oportunidad de su vida tuviste que agarrar una pistola porque si no bueno claro lamentablemente bueno era la vida tuya o la de ellos no este que se siente después ya de tantos años no poder dejar como que la alma sabe que hay mucha gente no que el que entra no se no no sale claro entonces es un punto muy importante y tú eres un modelo a seguir en ese en ese aspecto no de que verga tenía agarrarte una pistola en el dos mil no sé dos mil uno dos mil por ahí y que hoy en día diga verga la música tal o sea que tiene que decir tú no de eso yo de pana sale gracias a dios la llegada de mi hija de pana porque llegando mi hija me enfoque entendí que sonera para mí no me vacilaba está en una esquina con un poco de personas que el día de mañana esa misma persona era la que te iban a terminar dañando pues a jodiendo pero como quien dice entonces yo sí ya estaba ahí por necesidad estaba sosa cuando digo necesidad quiero aclarar no era porque vengo de una casa muy humilde no nada de eso mi mamá a mí siempre me dio todo mis hermanos siempre le echaron bola la vida a mí nunca me faltó nada siempre me vistieron bien siempre tuve niño de su todo pero lamentablemente para nadie un secreto que en los barrios siempre existe la envidia y cuando te ven que te viste es bien que tienes todo siempre hay alguien que te quiere venir a menospreciar que quedó donde te quiere ver te quiere tener millán entonces eso está mal señores eso está mal y es un llamado para todos los convives que andan en su vuelta está mal de que veas a un chamo que vaya a jugar a béisbol entonces sólo porque te cae mal lo quieres someter lo quieres someter porque estás haciendo que ese chamo cambie su futuro de ser un pelotero arrecho por agarrar una pistola y venite a matar y después y inducirse a un mundo donde él no estaba preparado para eso entiende entonces esa vaina yo no me la vacilo por eso las canciones de la saga hablan de código si no quieres que te pase eso actúa de esta manera no te comprometas no opines no andes en chimorreteo anda solo juega a vivo y no vas a estar en esos pedos pero si eres un tipo que te gusta andar con esto que tiene el lío con los halles y después va para allá y después estás allí y lleva y trae te toca entiende entonces la saga es eso la saga habla de todo este tipo de cosas así que si no quiere chocar el carro escucha el disco número 19 mi hermano que bueno este y para mucha persona que yo sé que a través de mí hablarán porque yo sé que así porque piensa que del hecho de que uno viene del barrio uno tiene que ser ladrón uno tiene que consumir la saga que uno es un ignorante exacto la saga nunca ha fumado marihuana yo nunca fumé nada de eso porque como te digo mis hermanos siempre me sentaron y me dijeron mira esto es esto esto es esto esto te tira para la calle esto es para chigüiri y esto y esto te mata siempre cuando las tres quieres y yo nada siempre es mi béisbol siempre con mis convives sano que tú ves que yo vengo y yo no me la paso con nadie me la paso es con gente que conozco de cuando yo tenía 12 años a los señores hablando para y como un viejo pero eso es lo mío a mí no me gusta está en huevo nada y sabe que a esta altura que tengan a matar por otro ni siquiera por una acción tuya porque anda con otro que anda en huevo nada que tengo ya una hija de 20 que mañana por ciento mañana 7 de abril cumple 21 yo no tengo gente que depende de mí como para andar por ahí loqueando que increíble hermano con la leyenda de aquí en mi barrio orgulloso de ti hermano orgulloso por todas las cosas que han logrado de verdad que mi salud y mi respeto y bueno este dan un consejo por lo menos a esa nueva generación vamos a decir qué opina la saga de la nueva generación de pintosalinas mira la nueva generación de pintosalinas está fina hay chamos que como que ya ya le agarraron la ronda al diablo pues sabes entonces ya sabe cuando viene el diablo ellos no están entonces siguen enfocados en los suyos y no han dejado que el diablo los desenfoque y eso es admirable porque son chamitos tú sabes que cuando tú eres chamito tú estás pendiente de rumba de mujeres quieres ríos que porque aquí tiene una moto y una jeva tú quieres lo mismo te agarra la velocidad entonces que estos chamitos hayan despertado ya me hace sentir orgulloso porque en parte eso tiene que ver con todos los que hemos salido de pintos todos los que somos raperos de aquí que ellos saben quiénes somos y de alguna u otra manera hemos hemos sido influyentes en sus carreras artísticas aunque digan que no porque esa es la vaina que mucha gente que no yo te escuchaba y entonces ahora como cantan otra vaina como que era yo no le puedes escuchamos que yo escuchaba esa música porque yo ahora canto hermano uno como lo dijo no aprender el proceso con yo yo soy rapero yo escucho hasta de week en web de week en la rechicción entiende un carajo que canta pop y vaina y eso a mí no me hace menos rapero bueno esa es cultura musical uno tiene que escuchar esto a mí no me cuesta yo yo también yo también fue así chamito sabe y que no que no se vaya a este tal pero entendí que a ninguno a ninguno ni al más nuevo ni al más vio le hace falta que otro se la dé porque tú mismo te baste tesora con que te la de tú el mundo que se pudra tú crees que a mí me hizo falta que viniera uno más sonado que yo en ese tiempo y más no te la doy porque a mí nunca me ha hecho falta que otro rapero me diga a mí que yo soy fino para yo saber lo que yo sé hacer yo me la doy yo y por eso tengo mis discos y sigo haciendo mi vaina yo entiendo y mi consejo es para todos esos chamo no esperen que nadie se la dé un coño enfóquense en los suyos hagan lo que quieran hacer mano si quieren hacer reggaeton pop atrás r&b cumbia si ustedes creen en eso háganlo no esperen que otro lo apruebe hermano porque a lo mejor ahí está el futuro de su vida y es lo que ustedes saben hacer y lo abandonan solo por agradarle a otro huevón que ni siquiera tiene talento hagan sus vainas enfóquense ahorita estos carajitos con tú crees que desde el tiempo que nosotros estamos en el pueblo tú crees que si yo me fuera puesto a grabarme ahorita fuera un súper productor huevón yo hasta no hace mucho es que me grabo yo entiendo una vaina que yo tenía que haber tenido desde que era un chamito pero como te digo no estaba enfocado en eso ahora sí y estos chamitos ya tienen esa vaina y la produce se mezcla toda vaina esas son verga súper inteligente entonces aprovechen esa vaina para el bien y hagan su música y el resto del mundo que se la dé ese culo y que tienen fotos que tiran con esas cámaras que eran 12 fotos y chavo rollo y las tiene marico pásame y tiran una con el teléfono y daniga por lo menos daniga tiene un uso de fotos que nosotros ni tenemos bien y eso es lo bonito de la vida pues porque eso es parte del proceso y hay que aprender eso aprendan de los procesos que se fueron de mochilero para un país aprendan de eso para que después cuando vaya no den coñazo aprendan de todo mano todo suma todo suma aunque sea mal todo suma porque aprendizaje bueno criminal la saga haciendo historia mira y que saliendo un poquito de para allá hablame del basque vale que es lo que es el basque el ralonceto el ralonceto fino fino tu voz fino tu voz fino yo quiero hacer una aclaratoria fue alto fue alto 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 chalequeo en esa vaina lo bueno es que el hermano llegó a la semi por lo menos mira pero te estoy dando aquí la réplica porque él sale por ahí yo vi un pedacito de las patatas y sí 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 no lo puede creer y está bien no la pogan a toda para el otro rablo en sexto para el alestar ya es otra peli es otra película claro que había arbitro de verdad de la papa de oro pero acá hay que visiten mejor pero el guano el cubano el hermano tiene que poner león vamos a pagar un curso ahí el hermano no pero había uno hermano hay que jugar en fin de su vaina no 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 este tipo de evento hay que hacerlo más y ojalá y que como es ahí esa unión fuera musicalmente no tanto de grabar juntos sino de apoyarnos en masa a todos tú no ves que sale cualquier hueón de si saca una vez y carajo eso que ni tienen que ver con esa gente lo publican porque tú crees que existe un Bad Bunny porque canta recho es por el marketing de como lo venden entonces yo creo que si todos nosotros hiciéramos ese pequeño gesto de que bueno Alfredo saca un disco pero yo no lo escucho y lo repostea no lo escuchas pero eres pana del tipo y así hay muchos no escuchas a la saga pero ves a la saga y eres pana de la saga entonces después si no lo hacen no quieras que yo lo haga porque hay gente que después te consigue saca un disco y no me hiciste el coro o vas a mano o mano publica tal vaina pero entonces cuando tú sacas una vaina tú te tienes que echar cuchillo tú solo entonces ha sido una mantequilla bueno entonces entonces aquí el mensaje si la saga va a sacar el disco número 20 en el 2023 al final del mes de noviembre pronto pronto ahorita pronto o sea ponlo papá dale ahí pam pam y ya ese es el mensaje que queremos dar por aquí por Sin Asco apóyalo de tu país ya el mundo te lo dijo te lo dijo la saga te lo dice la mente de Pinto y bueno ya tú sabes señores y señores esto es Sin Asco quiero mandarle un saludo especial a los miofeos a los patrocinantes gracias por creer en mí gracias por creer en este programa a todo mi equipo de trabajo que lo hacen excelente cada vez mejor y bueno que viva Venezuela caballero así mismo saludos a esa gente de Fororo a la lucha por el patrocinio bueno ya tú sabes esto es Sin Asco este es mi barrio Pinto Salinas y bueno los invito a todos a que se suscriban ok al canal de YouTube de OVG Play suscríbanse ahí así mismo por favor OVG Play así como suena se suscriben ahí para que se puedan vacilar todas las entrevistas completas todos los domingos desde las 8 de la noche con culito con un pana con un vecino el wifi transfíreme que no te transfiero y bueno ya tú sabes y acuérdate esto la calle no es para todo el mundo por eso existen las aceras háblale Pablo Cojero ah bueno con la mente de Pinto bueno para que te sigan por ahí la saga el Instagram la saga uno oficial en Twitter la saga y el fanpage la saga también y YouTube bueno la saga mira ya tú sabes sígueme en las redes sociales también de OVG Play de Sin Asco Gafo es así oíste Sin Asco Gafo síguelo también por ahí y la mía arroba la mente de Pinto ya tú sabes esto es Pinto Salinas esto es Sin Asco la calle sería la zona del terror ya tú sabes el que sabe sabe chao bien la calle lo que pasa la calle lo que pasa lo que pasa es